De nuevo sola por la calle voy vagando sin un rumbo sin un ver ni un rostro conocido, ni una casa ni un amigo llegó la oscuridad, quiero creer que él está aquí abedezando sola en la noche mientras todos duermen pensando en él feliz me siento, él me llena el pensamiento descansa la ciudad y yo empiezo a vivir sola yo pretendo que le llevo en mí y con él camino hasta el alba aún sin él sus brazos me rodean si siento que me pierdo él me muestra el camino al llover las calles son de plata y la luz es bruma sobre el río en la noche la luna ilumina tu rostro con el mío para estar unido siempre pero sé que es mi imaginación que conmigo estoy hablando y no con él y aunque sé que nunca me amará aún así no le olvidaré le quiero y al acabar la noche él se va y al río es solo un río sin él sin él mi mundo es como siempre los árboles sin hojas y yo sola entre la gente le quiero más sé que cada día mi vida es ilusión perdida sin mí sin mí él seguirá su vida con la felicidad que yo soñé vivir con él le quiero le quiero le quiero le quiero le amo más en mi soledad y Gracias por ver el video.